En exclusiva en Real Madrid Televisión, comienza el partido, mueve el Real Madrid. La primera pelota que la tiene Toni Kroos dejando para... Modric. Ahí va Luka, mete el balón para Karel Bale, se marcha Danilo, ya está dentro del área de Danilo, se va para el final, la va a pegar. La jugada de Danilo, pero la jugada ha empezado desde aquí atrás, el equipo jugando de balón al pie. Yo creo que Danilo podría... Ese balón largo, cuidado, peligro, juega el Stade Reims que intenta sorprender a la contra, busca el disparo, llega el disparo y llega el gol. Gustavo, el disparo inapelable, recuperación del equipo francés. Condujo bien y cuando encontró el hueco no lo dudó y remató. Está del Reims. Ahí va Kroos, cuidado, salto. Muchos goles a balón parado y eso en partidos muy igualados, complicado, es un arma magnífica que hoy se demuestra que sigue estando a punto. Ese movimiento dentro del área complica mucho la defensa contraria. El movimiento de Nacho ha sido perfecto. Todos esperaban a Sergio, a Bale. Y extra que buena la dejada de Bale para la llegada de Danilo. El centro de Danilo, no llega James, pero sí Marcelo al otro palo por la banda izquierda. Amaga Marcelo, se marcha por fuera, la pone Marcelo, cuidado. Toni Kroos un poquito más retrasado, hacia el 8 va y está el alemán jugando en el círculo central. Modric, Modric para Kroos. Busca el envío, que bien ha encontrado a James. Ojo que se perfilaba en el disparo, lo estamos haciendo. El colombiano, perfilándose para el remate con su zurda y por poquito. Tras ese buen envío anterior de Toni Kroos, que no falla un pase, sigue la línea. De los jugadores que están... En este inicio ya vuelve a sorprender, cuidado que vuelven a llegar ese balón. Va el colombiano, la pega James Raso. Este Marcelo que sorprende por la izquierda. Marcelo contra Oret, puede ser el mano a mano. La bicicleta de Marcelo, esconde el balón, lo mete al centro. Ahí es Toni Kroos, va a pegar con la zurda Toni Kroos dentro del área. Kroos, busca a Morata, Morata, viene la puntita a Marcelo. Pues el portero. Está intentando buscar a Morata. Bueno, pues el portero para él. Correr, vamos. Jugando Kroos, la pone Kroos, gol. Han sido dos goles de córner, en este caso del especialista principal, Don Sergio. Y en las anteriores acciones también peligro. Siempre remató el Ramadre impecable. El salto Roberto y el Madrid ya en ventaja. Sergio salta muchísimo. Tiene una potencia en las piernas. Ahí tienes. Y en casi todas las jugadas siempre gana por córneres en la primera parte. Ahí va. Cuidado otra vez. Perfecto y que la pretemporada ya ha sido muy buena. Cuidado ese balón. Ahí está Bale dentro del área. Bale que la pone. Pasa la muerte atrás. Va a llegar Asensio. Lo que para. El movimiento de Asensio dentro del área ha sido muy bueno. Mira dónde Morata lleva los... Atrae. Va a llegar el nuevo centro. Ahí la pone Marcelo. El remato, gol. Depuro. Magnífico el remate de cabeza tras el centro medido, perfecto, haciendo la parábola de Marcelo. Y había avisado Roberto que tenía que quitarse. Bale. Bale con Isco. Isco Bale. Apertura para Tejero. Suelta Tejero al centro para la llegada de Gares Bale. La va a pegar con la zurda. Jugando el Stude Rens. Acudía ahora James a la presión. La pelota arriba. Cuidado que no hay fuera de juego. Cuidado que ahí está Fortes dentro del área. El control. El recorte. El pase. Y va bien, ¿eh? Pero ha cortado perfecto Nacho. Cuidado el rechazo. Vamos a ver. Le queda el gol. Del Rey que estuvieron más listos. Y bueno, 3-2. El Reims está sacando petróleo en sus aproximaciones. Sí, es un equipo que tiene calidad. No son para jugar en una liga francesa. Tiene que tener calidad. En cualquier zona del frente de ataque. Cross con Isco. Ojo al pase de Isco. La rotura de Danilo. Como rompe Danilo. Buenísimo. Ojo que ahí está James a la sesión. Se está haciendo un magnífico partido. Recibe el pase de Isco. Profundiza. Y encuentra el pase medido para James. En la primera acierta al portero. Ya en la segunda. No puede evitar Mendy el fusilamiento. Como mira Danilo. Perfecto el movimiento. Y el segundo remata. El dominio ya se intensifica. La pelota de Casemiro para Enzo. Mucha movilidad del 29. El jugador del Real Madrid Castilla. Que bien se marcha. Ojito. Voy a dar el disparo. Y vaya como ha respondido Mendy. Ya nos había avisado Roberto de la calidad de este jugador. Que con qué movimiento se va de dos contrarios. Y encuentra el perfil para el remate. Los franceses salen ahora con velocidad. Bien Nacho. Haciendo la cobertura por lo menos para molestar. Para que no llegue cómodo. Para lo menos ha cerrado. Ahí está Fortez el que retrasa. Deja pasar Bouguá. Ahora ya recibe el 20. El único superviviente de la primera parte en esta de Resportes que la pone. Peligrosísimo gol. Gol. Bien construida la jugada. El pase desde la banda. Y Kiei. Kiei. Vamos al... La combinación veíamos de antes de Tejero, con Enzo, con Mariano. Bueno pues la gente joven, la Sala Nueva que ha salido de esta segunda. Esa es buena. Esa es buena. ¡Vamos, vamos, Mariano! ¡Ah, está Mariano! ¡Dale, Mariano! Ahora sí. Marca de identidad la seña de la casa. El magnífico desmarque. Aprovechando ese magnífico pase. Y la verdad es que Mariano se anticipa perfectamente a la salida del meta. Y resuelve. Antes le habían anulado ese gol por un pelo. Viene el pase de Mateo Kovacic. Perfecto. Y me encontré magnífico el desmarque y la resolución de... Tejero. Tejero en cara. Tejero que se va a parar. Vaya caño de Álvaro. El balón que continúa. Deja seguir el cero grande con buen criterio. Cuidado que la puede. Vamos, que la va a pegar. La pega Mariano arriba. Vaya caño de Álvaro. 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 Vaya caño de Álvaro.